Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y tú me amas, yo lo sé, y a alguien te demos respeto. Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído, ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido, y hemos de darnos un beso, dos besos, encerrados en la luna. Te voy a cambiar el nombre, secreto amor, te confieso, te quiero como a ninguna. Y puedo cambiarte el nombre, el nombre, pero vamos a ver la historia, la historia, no, 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 te llames como te llames, te llames, para mí tú eres la gloria. Eres secreto de amor, eres secreto de amor, eres secreto de amor, y puedo cambiarte el nombre. Pero no cambiamos la historia, te llames como te llames, para mí y para mí, Esther, tú eres la gloria. ¡Ajá! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! Esa carita, esa menejita, esa pinturita, esa boca rica. ¡Vamos a ver! Me hace sentir el buen joven mundo, vaya, ya y que no quería que yo me enamoraría. Así, así te encontré. ¡Ay, Dios mío! Siento que me falta algo, Dios mío. Algo falla en mi mente, simplemente no funciona. Ni siquiera soy persona, cuando estoy sin ti. Tú eres esa vitamina, que de pronto me domina. Si te tengo, no te noto, si también lo vi. Nada, nada sin ti. Ahora no estás aquí. ¿Dónde tú estás? Y yo soy fatal, porque me siento fuera. Nada, nada sin ti. Nada, que es un hombre en mí. También los hombres lloran. Y sea nada, nada sin ti. Nada, nada sin ti. Te necesito más cada día, no puedo olvidarte. Y tú no estás aquí. Nada, nada. ¿Dónde se fue? Nada sin ti. Quieres la vitamina que mi cuerpo domina. Si te tengo, no te noto, y si me pierdo, sí. Oye, baby. Duele aquí todo. Mi vicio. Como dice Madero. Este vicio que tengo. Contigo, mi amor. No hay nada, nada sin ti. Nada, sin ti, nada sin ti. No soy nada, no soy nada sin ti. Nada, nada sin ti. Estoy muriendo en el que te fuera. Si tú no llegas, ¿qué será de mí? Nada, nada sin ti. Si no te tengo a mi lado, no puedo vivir. Baby, te quiero. Te quiero. Si me besas en la boca, te no la. Si me besas al amanecer. Si me besas, ya no te va a dudar. Que mi amor es tan grande como el mar. Que mi amor es tan grande como el mar. Que tu espalda, tu espalda, tu espalda. La espalda, en la pared en la espalda, su señor. Que tu espalda nunca de entregar. La rica de tus besos, me pido solo, me pido como un punto, ya lo sé que hacer. La rica de tus besos, son de tu profesor, es lo que más amoso, me pido a perder. La rica de tus besos, son de tu profesor, es lo que más amoso, me pido como un punto, ya lo sé que hacer. La rica de tus besos, son de tu profesor, es lo que más amoso, me pido como un punto, ya lo sé que hacer. La rica de tus besos, son de tu profesor, es lo que más amoso, me pido como un punto, ya lo sé que hacer. La rica de tus besos. 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 El Combo de Venezuela Mientras yo te entregaba mi amor Tú me mentías y te burlabas de mí Ya lo ves, la vida es mi coloro para ti Sé que estás arrepentida, no te quiero ya en mi vida En ella no tienes cabida Ya lo ves, la vida es mi coloro para ti Algún día tu amor llegará a mi puerta Y me olvidaré de ti Ya lo ves, la vida es mi coloro para ti Lo siento por ti Se ha acabado tu tiempo Ya lo ves, la vida es mi coloro para ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Y sé que el amor pronto a mi puerta llegará A mí Mírame, sigo adelante, tengo que hacer Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó acaso que lo querías? Tal vez de mí no pretenda nada y yo estoy loco por estrenarla Siente que viene y que va y yo estoy solo en la vida Recuerda en ella si ya no me la conía No quiero pensar en ti ni pensar en margarita Mi vuelo viene porque tengo altura, yo no me rindo cabeza dura Mi recorcero en amor y me diagraba vacía De vuelta la tristeza, los propancas y heridas De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y yo entretiéndome por las calles Si no es contigo no es contigo a ver Y presiento que ella nunca más lo será Y presiento que ella nunca más lo será Era la tercera vez en este mes la vencaba La cuarta vez no llegó muy bien, señalé de vida Yo entretiéndome por las calles Yo entretiéndome por las calles, los propancas y heridas Solo me queda sabor a nada Mi recorcero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza, los propancas y heridas De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no es contigo a ver Y presiento que ella nunca más lo será Y presiento que ella nunca más lo será Y presiento que ella nunca más lo será De vuelta la tristeza, los propancas y heridas De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Y presiento que ella nunca más lo será Y presiento que ella nunca más lo será Que va De vuelta la tristeza, los propancas y heridas De vuelta con la cara larga y las manos vacías, vacías De vuelta la tristeza, los propancas y heridas Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Que va, que va De vuelta la tristeza, los propancas y heridas Mi recorcero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza, los propancas y heridas Mi recorcero en amor y media Mi recorcero en amor, reunión mayores Y creer por las calles, vacías y heridas Mi recorcero en amor y media cama vacía Mi recorcero en amor y mediauma vacía Luego del trabajo, endooreduca vacías, vacías Y después de siempre debortex la tristeza, los propancas y heridas Veguen que gener فولas y despegدة La recorcero en amor, vacían que ir Y yo estoy solo en la vida, mi vida. Me cuenta la tristeza, loco, que es así, eita. Y yo que creí que el amor rompaba, solo me queda sabor a nada. ¡El plato de ti! ¡Otra vez! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡El plato de ti! ¡Otra vez! 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 Tu materia olvidada Escucha bien Tu amor es un periódico de ayer Y para tener un periódico de ayer Hoy es noticias que todos saben Yo ya no la quiero leer Y para tener un periódico de ayer Tu no serviste para nada mami Y al zapato yo te echaré Y para tener un periódico de ayer Echa camino, apártate de mi lado Yo ya no te quiero ni ver Y para tener un periódico de ayer Tu eres el radio, la prensa Radio Vemba, Radio Vemba ¿Qué pasó? Yo, 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 yo ¡Gracias! 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 En tu alma y la mía, en un abrazo, un idilio, mi amor, volviendo contigo, queriendo que esté contado en su idilio. Deseo felicidades, aquí por esta yo me despido, que gocen las navidades, y que viva Puerto Rico. ¡Ahí! ¡Ahí! Déjame tocar a la puerta de tu corazón, tú tienes... Es tan bonita, pero mentirosa, la luna, y esos pasados en un ser, mi corazón, se está muriendo sin querer. ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! Yo te necesito mi amor. ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! Yo quiero entrar en tu ser. ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! Yo quiero entrar en tu ser. ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! Y yo, quiero... ¡Ahí ven! Y yo, quiero calcinarme en ti, y yo, con besos te recorrí. Y yo, yo insuflo de soledad, tu malo quiero apagar, mi ansia quiero saciar. Ay, ven, yo te necesito mi amor Ay, ven, quiero amanecer en tu brazo Ay, ven, después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión en un tierno abrazo Y dejar de tocar tu piel, de la cabeza a los pies Oye, qué bueno es, y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor, te necesito mi amor Como la luna brillaba tus ojos, como esos ardientes quemaban tus pies Te necesito mi amor, te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar, siempre poderte llenar de calor Te necesito mi amor, te necesito mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero Y te llamo y llamo a todo vapor Otra vez Ven, quédeme Copita afuera, Jesús al latino Ven, quédeme Para tu amiga Torosa No puedo vivir, necesito tus caricias y tu pasión Me necesito mi amor, me necesito mi amor Me necesito mi amor, me necesito mi amor Yo te necesito mi amor, me necesito mi amor Me necesito mi amor, me necesito mi amor Si tu cariño me muero, necesito mi amor Quiero estar a tu lado, necesito mi amor Y así vivir enamorado, necesito mi amor Lo digo yo quiero estar, necesito mi amor Y no poderme escapar, necesito mi amor Y me vive como un niño Tu cariño es así Tú más sea loca Y esa cosa, esa cosa que provoca Mita Pero mentirosa Engañas a mis ojos Senta tu mentira, tu mentira mentirosa Ven, por favor Te quiero Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me ahogaba que hoy diera vida Comido el fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado y mi sol Decía pasado que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho Mi vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado yo Yo he querido por vano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir mi nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba Acordé de ti Comido el fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado los ojos Y cogido por vano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetí tu nombre y el suyo sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba los ojos Y yo Besando en ti La vida es así No la he inventado yo Comido el fruto prohibido Por un minuto de amor Oye Su amor La vida es así No la he inventado yo Y tú no sabías mi amor Pero la vida es así ¡Ay, Dios mío! Pero qué brinaba, Luciano Pero qué brinaba La vida es así La vida es así No la he inventado yo Ya lo ves No es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así La vida es así No la he inventado yo Suave que me estás matando Que estás acabando Con mi corazón Ay, mi vida La vida es así No la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he inventado yo Y cuenta conmigo mi amor Espérame que voy ¡Ay, mi vida! ¡Eh! ¡Nillo, niño! Dile a tu papá Que se acabó el juego A tu padre como de costumbre Me ha dado porque tú me olvides Y sé que el chero y no es bueno Para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Que elevar el quererte Como yo te quiero Regalarte una flor Y viviré para ti Consorar a tu alma Si busca consuelo en mí Que elevar el amante Como yo te amo Caminar de tu mano Moriré para ti Recubriarte en un mundo de amor Creado por mí Porque el acaso Que jamás enamoró Que a mis años Nunca tuvo Más amor Que de malo en soñar Que de malo en reír Que de malo en ser joven Que de malo en vivir Que de malo en cantar Solo por ti Que de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que de malo en ser joven Que de malo en cantar Y en vivir amor Baby Que de malo en cantar Que de malo en sentir Que de malo en cantar Si cuando canto Solo lo hago para ti Que de malo en cantar Que de malo Que de malo en sentir Que de malo en amar En vivir En ser joven Y reír Baby Quiero Aunque tu papá no me quiera No te olvides de mí Mami no me dejes Solo Que lloro Que de malo en sentir Cuando se adora Cuando se quiere Cuando se siente De esa manera El amor no tiene fin Que de malo en cantar Que de malo en cantar Y mi suegro dice Que me olvides Que te alejes de mí Que Dios y bueno para ti Habla Habla Que de malo en cantar Que de malo en cantar Que de malo en creer Muy buenas noches, Segovia. 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 Muy buenas noches. Muy buenas noches, Segovia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Segovia. 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 Yo no sé lo que vivir sin ella, yo no sé lo que vivir Pero mira, me recuerda, cuando bailaba y bailaba con ella Yo no sé lo que vivir sin ella, yo no sé lo que vivir Pero mira la tristeza, así no vuelves a negra ¡Oye no! ¡Ay no va! Con la Segovia, aquí hay salsa Yo no sé lo que vivir sin ella, yo no sé lo que vivir Frente a mesa de radio mirabas a escuchar a la Segovia Orquesta Yo no sé lo que vivir sin ella, yo no sé lo que vivir sin ella Hay en Trujillo y en el norte, hay en Torqueta se arrepienta ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos! ¡Ahí nada más! Si me besas en la boca eternidad, si me besas al amanecer Sin mi besas ya no queda dudar, que ella es tu amor tan grande como el mar Si tu amor loco solo hay que sonar, no cambia la felicidad Si me besas en tunderá, en mi pared en mar en su ¡Gracias! 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 Debería prohibir amores imposibles Y los malos sueños que nos trae la soledad Las decepciones siempre rompen ilusiones Y dejanos de herida Muy difícil de borrar Toda la derrota que crece en mi boca Ese vicio de ti que tiene y me provoca Te tengo que olvidar pero en mi mente brotan Recuerdos que empañan mi vida Que tengo el alma rota Ya lo ves la vida que tomó fue a ti Y yo lo sé Y yo lo sé Pues tu mirada no es feliz Mírame Sigo adelante Tengo dignidad Y sé que el amor Pronto a mi muerte llegará ¡Ahhh! 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 Curaría más los quereres y se amaran sin traición Pruebas que nos dan a vida, bendita tentación Le atan de honestidad, son dos palabras Que no caben en tu boca, sigue tu vida loca Los amigos me han contado que te han visto y que te ha ido mal Y hoy estás arrepentida y que conmigo quieres regresar No siento por ti, sigues equivocada Quieres prueba superada, de ti no quiero nada Ya no ves la vida que cobró fue a ti Yo no sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará Mientras venías y me mentías Yo te daba mi vida El combo de Venezuela Ya no ves la vida que cobró fue a ti Mientras yo te entregaba mi amor Mientras yo te entregaba mi amor, tú me mentías y te burlabas de mí Ya no ves la vida que cobró fue a ti Sé que estás arrepentida Ya no ves la vida que cobró fue a ti Ya no ves la vida que cobró fue a ti Ya no ves la vida que cobró fue a ti Ya no ves la vida que cobró fue a ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará A mí Sigue tu amor me hace bien My brother Mark Anthony Te quiero así Mi deliciosa insospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor Cuando es verdad sale del alma Nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende un día más Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desama Ay, tu amor me controla Me vence mi amargad Me endulza, me encanta Mira que me hace bien Ay, que me hace bien Te quiero así Te quiero así Tan precisa equivocar Con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado me hace fuerte Si eres mi reina Si eres mi reina y mi espada Te quiero así Cuando ríes Cuando caes Te quiero así Gracias por ver el video. 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 AudioJungle AudioJungle y 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